Vamos a estar buscando en nuestras Biblias. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias en el libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 8. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 8. Vamos a estar leyendo desde el verso 1. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento embanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido de Él. Oramos todos juntos. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y bondad para con nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo sea llenando nuestros corazones, nuestras mentes. Que en esta noche, Señor, nos des oídos de sabio para oír tu palabra. Podamos, Señor, comprender, entender con nuestra mente, percibir con nuestra mente, entender y comprender tu voluntad para con nosotros. Señor, Dios mío, toma el dominio y el control de este lugar. Sea reprendida toda obra de las tinieblas y de perturbación en el nombre de Jesús y tu poderoso Espíritu. Señor, dominen todas las cosas que en esta noche abras tú las ventanas de los cielos, Señor, y tu bendición abundante sea sobre nosotros. Gracias. Muchas gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Tomamos así. Gloria al Señor. Señor, entonces, nosotros estamos viendo cómo Dios está trabajando con nosotros, por eso no nos cansamos de decir que no tenemos que desesperarnos pensando que no hacemos nada en la iglesia, sino que tenemos que ser pacientes y esperar, esperar. Hablamos del Señor Jesús, cómo es que cuando tenía 12 años estaba hermano en Jerusalén en medio de los maestros, los padres lo estuvieron buscando tres días y cuando lo encontraron estaban entre los maestros de Israel y estaban preguntándole y estaban maravillados de la sabiduría que tenía y del conocimiento que tenía a la edad de 12 años. Entonces, nosotros dijimos, si a los 12 años era así, que a los 15, que a los 18, que a los 20, que a los 25, que a los 28. Sin embargo, la Biblia dice que tenía como 30 años cuando inició su ministerio y apareció en Jerusalén diciendo, el tiempo se ha cumplido. Entonces, había un tiempo establecido de parte del Señor para la manifestación de Jesús. Entonces, para nosotros también hay un tiempo. Entonces, Jesús fue preparado como una saeta, preparada, lijada, pintada, acomodada, ordenada, y luego que estaba lista, la guardó en su aljaba hasta el tiempo establecido por el Padre. Quiere decir que fue un proceso de preparación y luego un tiempo de espera. Entonces, ¿a dónde nos llevó el Señor en todo eso? Nos llevó el Señor a que nosotros tenemos que ser pacientes porque aunque parezca que nosotros no hagamos, no hacemos nada, Dios está trabajando, nos está moldeando para que en el momento justo y preciso que Él, hermano, considere oportuno, no tome la saeta, la lance y no erre, dé en el blanco, lleve a cabo la obra que se le encomiende y su nombre sea glorificado, el nombre del Señor. De ahí lo que venimos hablando, la paciencia. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. Entonces, aunque usted parezca que no hace nada y yo estoy calentando banco, no piense así, no deje que el diablo le llene el corazón haciéndole pensar que usted no sirve para nada y que al final está pintado. No se deje llevar por el diablo las murmuraciones que le quiera meter en la oreja ni de su propio corazón. No se deje arrastrar. Escucha a su Dios. Dios, oígalo, oiga a su Dios. Tiene oído para oír y espere en él. Y él va a hacer y va a contestar las peticiones del corazón. Amén. Entonces Dios a nosotros nos está preparando a causa de lo que Él va a traer. No nos olvidemos nosotros que estamos en el tiempo ya de la gran cosecha. ¿Sabes lo que es gran cosecha? Es decir, cuando el fruto ya está maduro, entonces se entra a cosechar, hermano, pero entran, hermano, los frutos a montones. Entonces nos está preparando para la gran cosecha y cuando venga ese momento, nos tiene que encontrar a nosotros, a todos como obreros. Nos tiene que encontrar a todos como obreros. Obreros preparados, hermanos preparados. Disípulos, discípulos, no creyentes, discípulos, que oyen la palabra de Dios, que practican la palabra de Dios y que ya están en condiciones de enseñar y de iluminar a otros. Porque los que vengan van a necesitar de ustedes. Van a necesitar de ustedes que los ilumine, que los ayude, que los apoye, que los aliente, que los fortalezca, que los sostenga. Van a necesitar de los obreros, de los discípulos. Va a ser necesario los discípulos. Los obreros de la última hora para este trabajo de la gran cosecha. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Nos está preparando. De ahí el desarrollo, hermano, que tenemos que tener nosotros del amor. Entonces, ¿qué ocurre? Se permite que ocurran algunas cosas, hermano, entre nosotros, de manera tal que usted compruebe que lo que hay dentro suyo, el amor de Dios, es más poderoso que cualquier problema que le pueda suceder con cualquier hermano. Lo tiene que comprobar. Y si no viene esto, ¿cómo usted va a descubrir todo el poder, el caudal de Dios que está metido dentro de su corazón? Entonces, tiene que venir. Usted lo descubre. Descubre que puede superar todas las cosas. Entonces, hermano, ya se va alineando entre aquello que están esperando. Esperando la cosecha para llevar a cabo el trabajo. Entonces, nosotros, hermano, hemos leído algo muy importante en esta noche, en Primera de Corintios, capítulo 8, verso 1, donde el apóstol Pablo, él dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego añade, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, ¿a dónde nos está llevando Dios? Porque nosotros necesitamos del conocimiento. Si no viene el conocimiento, ¿cómo vamos a saber lo que debemos de hacer? Tiene que venir el conocimiento, pero el conocimiento tiene que mezclarsele el amor. De ahí la necesidad del desarrollo del amor para que nuestro conocimiento no sea no fructífero, sino que produzca fruto mediante el amor. Entonces, viene un conocimiento, no para hacernos soberbio y orgulloso, sino para hacernos más humilde, y ese conocimiento es para ayudar. Lo que Dios a nosotros nos da, no es un conocimiento para nosotros hacernos nombre. No es un conocimiento para nosotros querer, hermano, ponernos en figura delante de todo lo demás. No es un conocimiento para que hagamos un cartel donde se ponga, ahí, hermano, la figura del pastor, el pastor fulano de tal como en tanto lado, hermano, usted puede ver. Va pasando así y ahí está, hermano, la foto. El pastor, la esposa, acá están los grandes siervos de Dios. Y anuncian aquí, ¿quién es nombre? Renombre, renombre de ellos. Nosotros no lo queremos. Queremos que el nombre del Señor Jesús sea engrandecido. Por eso que en nuestras filiales no va a encontrar la foto del pastor ni de la pastora, como dicen, hermano, en otros lados, ahí en el cartel de afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque no buscamos nosotros renombre. Lo que buscamos es que sea exaltado el nombre del Señor. No los hermanos ni el pastor. El nombre del Señor es lo que nosotros buscamos ser exaltado. Ser exaltado. Entonces, nosotros miramos. Mire cómo Dios está trabajando con nosotros. De repente, nuestro sentido se abre. De repente, hermano, aparece el Señor y nos muestra la sabiduría. Nos muestra que el hombre no la puede alcanzar. Que el hombre no sabe su camino. Que el hombre, por más que la busque, no la puede hallar. Le pregunta al abismo y el abismo dice, no está en mí. Le pregunta al mar y dice, su fama hemos oído. Y dice, ¿y dónde está el camino de la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? Y nosotros hemos estado viendo. Dios la preparó y luego dice que la mostró. ¿A quién se la mostró? A su pueblo. A nosotros. ¿Para qué? Para que la alcancemos. Para que la tomemos. Para que hagamos de ella, hermano, parte de nuestra vida. Para que le digamos a la sabiduría, es mi hermana. Y a la inteligencia, mi parienta. Nos la declaró a nosotros. Entonces nos mostró cómo es que llegamos a ellos. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Ah, el temor a Dios es el principio, sí. El temor a Dios. Y hablamos de un temor que no es temor de miedo, sino, hermano, que es un temor de desagradarle al Señor. Un temor de hacer lo que a Él le desagrada. No un temor de miedo del castigo, sino es una mezcla de amor y temor. Que es lo que forma al hombre piadoso. El hombre que ama a Dios, que no quiere ofender a Dios, que no quiere ofender a los hermanos, entonces tiene un temor dentro de su corazón. Un temor de ofender. No quiero ofender a mi Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Oigo lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo guardo dentro de mi corazón y voy a la práctica de lo que Dios me está hablando. Entonces, en la medida que voy oyendo, voy practicando, voy siendo participante del Evangelio, la sabiduría de Dios va llenando mi corazón. Entonces yo digo, a la sabiduría es mi hermana y a la inteligencia mi pariente. Entonces usted imagínese a alguien que la sabiduría es su hermana y la inteligencia es su pariente. ¿Cómo será él? Hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces usted mire, anda con, si la hermana es la sabiduría y la inteligencia es su pariente, seguro que este o esta persona es un sabio. Anda con la sabiduría, es su hermana, la inteligencia es su pariente. Este hombre tiene que ser un sabio, bienaventurado, los que están a sus pies escuchándola, oyendo su voz, siendo iluminado, llenando su corazón más y más de él. Porque ella es árbol de vida. Árbol de vida que da vida, hermano, a aquellos que la poseen. Árbol de vida a los que la poseen. Entonces nosotros miramos, miramos como Dios a nosotros nos está llevando, hermano, por un camino muy hermoso, muy maravilloso, hermano, a causa de lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que Dios está trabajando con nosotros, está abriendo nuestra mente y de repente se abre un panorama que nosotros nunca lo hemos visto. Y claro, si fue él lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de los hombres. Al corazón de ninguno ha podido subir. ¿Por qué? Porque estaba en Dios y Dios se lo revela a sus hijos. Viene la revelación de Dios. Nuestros sentidos de repente, hermano, se abren como en un parpadeo y nos maravillamos. Y decimos juntamente con el apóstol Pablo, oh profundidad de la riqueza y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son tus caminos. Maravillado, viendo, hermano, la sabiduría, la luz de Dios y todo lo que Dios tiene. Inescrutable, dice, es tremendo la profundidad, la altura, la anchura, la longura, lo que es esto. Entonces, su corazón se maravillaba en Dios. Por eso es que Dios a nosotros nos está preparando mediante su sabiduría, llenando nuestro corazón de ella, para que cuando llegue este momento, hermano, el momento que entre, nosotros edifiquemos a cada uno, hermano, que llega a la iglesia. Por eso nos está preparando que nosotros nos edifiquemos unos a los otros. Que cuando nos reunimos, reunamos, hablemos con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Que cuando nos reunamos, hablemos de lo justo, de lo honesto, de lo bueno, de lo que es de buen nombre. Que cuando nos reunamos, se hagamos edificado todos nosotros. Nos está preparando para que cuando vengan ellos, sean edificados juntamente con nosotros, un templo santo y agradable al Señor. Entonces, nosotros miramos. Tiene que venir el conocimiento. Claro que tiene que venir el conocimiento. Y Pablo dice, el conocimiento que tiene que venir, tengan cuidado, envanece. Tengan cuidado de no ser engreído delante de otro. Lo que yo sé, por favor, el conocimiento mío, usted ni siquiera me llega a la planta de los pies. Tengan cuidado, porque el conocimiento envanece. Y un corazón envanecido no puede comunicar ni edificar a nadie. No edifica ni comunica, sino que destruye. Entonces, el conocimiento, ¿qué es lo que hace a la persona que lo alcanza? Orgulloso, soberbio, engreído. Entonces, Pablo dice, sí, el conocimiento envanece. Y con el envanecimiento del corazón por el conocimiento, no se edifica, sino se destruye. Y luego dice, el amor edifica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una mezcla del conocimiento que Dios nos da con el amor de Dios. La mezcla del conocimiento y del amor de Dios, junto con el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Entonces, forma al hombre y a la mujer, piadosa, temerosa de Dios. Que teme a Dios y quiere agradarle y ama a los hermanos. ¿Cuántos aman a los hermanos? Porque todos decimos que amamos a Dios y eso es así. ¿Pero y a los hermanos? Porque el que ama a Dios debe amar a sus hermanos también. Entonces, el amor que Dios metió dentro de nosotros es un amor que nos lleva a amar a Dios y también a amar lo que Él ama. Nos lleva a nosotros a valorar a Dios y no solamente eso, sino que nos lleva a nosotros a darle valor a aquello que para Dios es de valor. Y los hermanos, el más pequeñito que está en la iglesia, el que parezca más insignificante, para Dios es de mucho valor. Y si para Él lo es, para mí también lo son de valor. ¿Por qué? Por todos murió. Por todo, por todo murió. El precio fue pagado por todo. El mismo precio para la salvación. Entonces, nosotros miramos. El apóstol dice así. El conocimiento embanece. Gloria al Señor. El apóstol dice así. El conocimiento embanece, pero el amor edifica. Y luego dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. ¿Por qué dice eso? Y si alguno se imagina que sabe algo, entonces, ¿a dónde lleva? Justamente aquel que se embaneció. Aquella persona que piensa y él dice que él es mejor que todo. Él piensa y él dice, hermano, que él va adelante de todo. Aquel fariseo entra a la iglesia y dice, padre, yo te doy gracia porque yo diezmo, yo ofendo, yo hago largos ayunos, no tengo pecados como ellos o no. Bueno, eso es estar envanecido. Eso es estar envanecido. Entonces el apóstol dice, si alguno piensa así y se imagina que sabe algo, quiere decir algo. Porque se despierte, no sabe nada como debe de saber. Porque si supiera que no hablaría jamás de esa manera. Jamás hablaría como haciéndose superior a los demás. Jamás hablaría como es el mejor de todo. Jamás hablaría como es el mejor de todo. Cuando entra al cumplimiento pleno, entonces la gloria se la da siempre al Señor. Y si no dice, Cristo es en mí. No me miréis a mí, a mí no me alaben. Yo no soy, es Cristo, el Señor dentro de mí. Entonces nosotros miramos como Dios nos está llevando. Justamente para que nosotros no seamos espectadores en esta gran tarea que Dios nos ha dado. Esta faena que el Señor nos ha dado, no seamos nosotros espectadores, sino protagonistas del Evangelio. Entonces, ¿qué es un espectador? Alguien que mira de afuera, está mirando el programa, está mirando a los que están haciendo el espectáculo. Está mirando, solo mira, es un espectador. Pero nosotros no hemos sido llamados para ser espectadores, para mirar de afuera, para saludar de afuera. Si nosotros hemos sido llamados para entrar en el Evangelio y ser participantes del Evangelio. Protagonistas, es decir, hermano, aquellos que son vistos por los demás. Pablo dice, los que hacen el espectáculo, hemos venido a hacer espectáculo al mundo. No era espectador, no era protagonista, es decir, estaba, se involucró. De ahí nosotros, hermanos, hablamos de la necesidad de involucrarse en el Evangelio. No de mirarlo de afuera, de involucrarse. No ser sencillamente un mero creyente, sino ser un discípulo. No ser alguien, hermano, que oye, hermano, sino alguien que oye. Alguien que oye, que tiene su mente abierta, que percibe con su mente, que comprende y conoce la voluntad de su Señor. Por eso la necesidad de desarrollar el amor. Porque si no desarrolla el amor, Pablo dice, si alguno se imagina que sabe algo. Entonces, el que piensa que sabe algo, él piensa que es mejor que todo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Así que Dios le conoce lo que aman a Dios. Y lo que aman a Dios, aman a su prójimo. Porque es el mandamiento que Él nos ha dado. El que ame a Dios, ame también a su prójimo. Ame también a su hermano. Y si ama a su hermano, entonces, hermano, y ama a Dios, entonces va a procurar la edificación de su hermano. Y si ama a Dios, y ama lo que Dios ama, entonces Dios ama al mundo. Ha dado a su Hijo por ello, para que aquel que crea en su Hijo Jesucristo sea salvo. Entonces nosotros también debemos amar las almas para que entren a esta tan grande salvación, hermano, que Dios nos hizo participantes. Es decir, involucrarnos en la salvación de los demás. Es decir, comprometernos con la obra del Señor y de ahí la necesidad del desarrollo del amor. Cuando nosotros leemos en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibanlo a los que son débiles en la fe, a los que todavía no han logrado apoderarse de cosas que nosotros nos hemos apoderado. Aquellos que todavía no creen como deben de creer, como hemos nosotros, hermano, lo que hemos alcanzado. Recibid al débil, pero no para destruirlo. Entonces, ¿por qué Dios nos está preparando? Para que cuando vengan los débiles no los destruyamos, sino que lo edifiquemos. No lo temo, sino que lo ayudemos a levantarse. No lo critiquemos, sino que le enseñemos, le hablemos, hermano, la palabra de Dios como un maestro. No como aquel, hermano, que habla y le quiere enseñar porque quiere hacerse ver que sabe. No como aquel que repite lo que le dijeron, sino como aquel que está involucrado en el Evangelio y quiere involucrar también al servicio del Señor. Y eso se hace solo en amor, en amor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, reciban a los débiles, pero no se hagan los matones, no los matonen. Ah, no, no, eso no es así, no, usted no sabe nada, ¿cómo tiene que saber? No, no los matonen, son hermanos. Ellos todavía no entraron en la plenitud de la fe, no alcanzaron a creer como usted cree. No los matonen, no porque usted sabe y tiene conocimiento se va a hacer el grande entre ellos. Pero no, hágase como uno de ellos. Por eso el apóstol Pablo, él dice que involucrándose, es decir, siendo copartícipe del Evangelio, a todo se hizo todo. Al judío como judío, al gentil como gentil, al que estaba bajo la ley como si lo estuviera, al que estaba sin ley como si le había este, a todo se hizo todo. ¿Para qué? Para ganar a alguno, no quería perderlo, lo quería ganar. Y no ganar para él, ganarlo para Cristo. Entonces él dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces nosotros miramos, la necesidad que nosotros tenemos del desarrollo del amor, y no permitir que el conocimiento envanezca nuestro corazón, que el envanecimiento va a llevar a destruir al hermano. Sino que, hermano, la necesidad que tenemos de crecer en este amor para poder edificar a otro. En el libro de Romanos, capítulo 15, verso 1, en adelante dice lo siguiente. Así que, lo que somos más fuerte, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Debemos que soportar. ¿No ve que son débiles? ¿No ve que todavía su humanidad está muy fuerte sobre de ellos? ¿No ve que las manifestaciones humanas todavía se expresan fuertemente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a sacar afuera? ¿Lo vamos a echar? ¿Lo vamos a quitar de la congregación? ¿No ve lo que dice, hermano? Sobrellevá. Dice, los que somos más fuertes, debemos de soportar. ¿Por qué? Porque usted era un día igual que él. Y los hermanos lo soportaron, lo sobrellevaron, lo ayudaron, ¿ve? Y hasta el día que él permanece. Bueno, ahora usted tiene que hacer lo mismo con él. Sí, pero este es terrible. Usted era peor. Pero usted era insoportable. Y usted ni se imagina. ¿Y usted qué sabe si yo lo vi crecer? ¿Cómo que no voy a saber? Entonces dice así. Así que lo que somos fuerte, debemos soportar la flaqueza de los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces nosotros miramos la visión que tiene el apóstol. Y nosotros encontramos en muchas partes de la palabra del Señor que él habla para edificación. Para la edificación de los santos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación. Quiere decir que en vista él tiene la edificación de los hermanos. ¿Y a dónde nos está llevando Dios a todos nosotros? Que tengamos la misma visión de edificar a los hermanos. No de destruirlo, sino de edificarlo. No de desalentarlo, sino de alentar su corazón para que sigan adelante. Porque si ayer no lo ha pasado, puede ser el día de la victoria. Vamos hermanos, ya va a poner el pie sobre aquello que lo doblega. Vamos, sigamos adelante. Mientras haya fe en el corazón, hay esperanza. Mientras la fe esté dentro del corazón, hay esperanza. Dios va a hacer algo. Ahora, si pierde la fe, entonces ya no hay nada que hacer en aquel que no cree. Pero mientras crea, la fe va a cambiar la conducta del que cree. La fe. Entonces Pablo dice así. Así que los que somos más fuertes, los que somos más fuertes, debemos soportar. Entonces, ¿qué es soportar? No es quejarse. Y no lo aguanto más, y no lo aguanto más. Y mire lo que me hizo, y mire lo que me hizo aquella, y esta, y aquella, y otras palabras, hermano, degradante. Y lo que me hizo, y lo que me hizo, debemos soportar. ¿Qué es lo que está manifestando con todas sus quejas? ¿Sabe lo que está manifestando? No lo malo del otro, sino lo que le falta a usted para el desarrollo del amor. Lo que a usted le falta, todavía la distancia que le falta para desarrollar el amor. Porque si desarrolla el amor, como la palabra dice, dice que todo lo soporta. Y si todo lo soporta, no habría ni una queja de su boca, como lo hizo el Señor. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. No se quejó, no gritó, no dijo lo que me están haciendo, lo que me hacen esto, lo que me hacen esto. Me pegaron con la caña en la cabeza. No se quejó. Como cordero al matadero fue, dice, no abrió su boca. No abrió su boca para quejarse. No abrió su boca, hermano, para acusar. No abrió su boca, sino que cuando estaba ya a punto de morir, cuando abrió su boca, fue para decir, pero hermanos, no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que hace manifiesta, hermano? No, con la queja, hace manifiesto lo que le falta todavía a usted, que se queja del desarrollo del amor. Tanto tiempo Dios llevando para desarrollarlo y todavía no lo ha alcanzado. Aunque no todos. Entonces el apóstol dice así, así que lo que somos más fuertes, debemos soportar. Entonces, ¿qué nos vamos a estar quejando, peleándonos como los chicos? Un chico se enoja con otro, se pelean, se empuja, se hacen cosas, como los niños. ¿Hasta cuándo vamos a ser como niños? Ya es necesario que dejemos la niñez y entremos en el desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a tratar a los que vienen? Dios va a enviar, el Espíritu Santo va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Y nosotros debemos recibirlo. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿A los empujones, a las trompadas, a las palabras torpes? ¿O van a encontrar en nosotros, hermano, la fragancia del amor de Cristo en el corazón de cada uno? Eso es lo que deben de encontrar. Y cuando uno entra, se encuentra con un pueblo de amor. Un pueblo lleno del amor de Dios. Entonces nosotros miramos. Así que los que somos más fuertes, los que alcanzaron un conocimiento, los que somos más fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así que los que los vituperaban cayeron sobre de él. Y él no se quejó. ¿Eh? ¿Qué me están diciendo a mí? Eh, si esto no es para mí. No, los recibió. Se cayó. Así que no se quejó. Soportó. ¿Y qué había en Cristo? El amor de Dios. ¿Y en nosotros qué hay dentro de nosotros? ¿No ha podido Dios su amor en nuestros corazones? Por eso es que el apóstol Pablo dice, el amor edifica. El amor edifica. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Para edificación. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre de mí. Entonces, mire la necesidad que tenemos nosotros de involucrarnos en esta grande salvación. La necesidad de comprometernos, hermano, con el Evangelio. La necesidad que tenemos del desarrollo del amor para, hermano, para ayudar a otro. La necesidad de ser instrumento de edificación. ¿Por qué debemos ser instrumento de edificación? Porque Dios a los destructores, hermano, los echó. Se fueron. Bienvenido, edificadores. Y los que destruían, chapu, destructores. Los que destruían. Entonces, si Dios sacó y echó fuera a los que destruían, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Los edificadores. Por eso Dios nos está dando su palabra. Las herramientas que necesitamos para edificarnos unos al otro y prepararnos para recibir aquello que el Señor ha de enviar. Entonces, nosotros miramos. Así que tenemos que promover el crecimiento en el hermano. Y tenemos que cuidar a los hermanos que son débiles en la fe hasta que se hagan fuerte en la fe. Cuando nosotros leemos en Tesalonicense, Primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 14, el apóstol dice lo siguiente. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Escuche bien. Pacientes para con todos. Entonces, ¿ve la necesidad que tenemos del desarrollo del amor? Porque es fácil, hermano, implantar la palabra de Dios en una tierra virgen, en una tierra, hermano, que está dispuesta a recibir. Pero, ¿qué en aquello que está edificado, que primero tiene que destruir lo que está edificado? Dar vuelta a la tierra como un buen labrador. Preparar la tierra y no sembrar entre espinos. Preparar la tierra y poner, hermano, la semilla. Y esperar con paciencia el tipo que crezca se levante para recoger el fruto. Entonces, es todo un proceso. Un proceso de paciencia. Un trabajo de amor. No dice, al ocioso, échenlo en afuera. Dice, amonesté. Os ruego, dice, que amonestéis a los ociosos. No que lo echen afuera. No, hermano, que se ensorbervezca por el conocimiento que tiene. Y porque usted trabaja y el otro no. Bueno, afuera, por ocioso. No, no dice, echen afuera al ocioso. Si no dice, amonestéis. Ayúdenlo a que entienda, que comprendan. No le echen afuera. No ve que tiene fe a pesar de lo que sean. No ve que tiene fe dentro de su corazón. Mientras tenga fe, hay vida. Y mientras hay, hay esperanza de transformación y de cambio. Entonces dice, os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo. Que lo alienten. Que sostengan a los débiles. Y que seáis pacientes para con todos. Entonces, si quiere que seamos pacientes para con todos, mire si no necesitamos todo el caudal del amor de Dios para edificar a los hermanos. Mire si no necesitamos el desarrollo de este amor para poder trabajar en beneficio de otros. Mire si no lo necesitamos. Entonces, nosotros volvemos, hermano, a Corintio 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, usted piense, ¿qué es lo que necesita? Conocimiento ya lo tiene. ¿Qué es lo que necesita desarrollar el amor? ¿Por qué? Porque viene más conocimiento todavía. Lo que oído o no oyó, está preparado para nosotros. Entonces, necesitamos del amor. ¿Para qué? Para desarrollar lo que vamos a oír y para recibir a aquellos que el Señor va a enviar. Cuando nosotros leemos en Romano 14.19, dice lo siguiente. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El amor edifica. Así que, hermanos amados, ¿qué vamos a hacer? Bienvenido sea el conocimiento, pero también desarrollemos el amor en nuestros corazones. Que el conocimiento no nos embanezca, ni nos lleve a pensar que somos mejor que los hermanos, sino que seamos nosotros como hizo el Señor. No se agradó a sí mismo, sino que los vituperios de lo que le vituperaban, cayeron sobre de él. No eran vituperios hacia él, sino hacia Dios. Pero él los recibió, los aceptó, no se quejó, sino que siguió adelante con el plan que Dios tenía establecido para él. Para nosotros también hay un plan. Así que, no nos quedemos ni retrocedamos, sino vamos adelante rumbo a la perfección. ¿Entendemos esto, hermano? Entonces, oramos delante del Señor. Amado Señor, alabamos tu nombre. Te ensalzamos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias por el conocimiento que nos has dado, Señor, para llevar a cabo cosa, obrar. Señor, llevar a cabo la obra que has preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Gracias, Señor. Porque derramaste tu amor dentro de nuestro corazón para que crezcamos en él y en amor edificamos.